Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa a toda salud que hacemos contando con la colaboración de Adrián González, director de comunicación de Parafarmacias Mundo Natural. Adrián, bienvenido. Estamos recibiendo llamadas a través del teléfono de Mundo Natural el 914-46-0000, proponiendo temas, sugerencias. El día a día también nos va marcando el ritmo del programa. Y hoy, Adrián, se han reunido muchas y diferentes preguntas que todas tienen que ver con el sistema circulatorio. Así que, ¿preparado? Sí, ¿cómo no? ¿Estoy listo? Empezamos. Primero hemos visto un grupo de personas, bueno, tiene que ver con mujeres que están en época de menopausia y coincide que muchas de ellas pues siempre ha tenido una tensión baja, hasta muy baja, y de repente entre esos muchos trastornos que se producen encuentras que hay una tensión alta, ¿no? Sigues comiendo más o menos igual, hábitos sanos y saludables. La tensión, que es algo que muchas veces, bueno, pues nos medimos nosotros. Hay que tener cuidado, referencia, pero como siempre decimos en este espacio, pues acudir a los profesionales y a los que saben. Exactamente. Nunca tenemos que tener problemas de tensión. Esas variaciones que pueden ocurrir con el paso de los años, también cumplen años nuestras venas, nuestras arterias. Claro. Y eso se nota, el endurecimiento en sí de las arterias aumenta esa resistencia sanguínea a las mismas, por lo tanto aumenta la tensión. Hay que ver también, no solo con eso, sino cómo funciona, cómo está funcionando nuestro corazón, con qué fuerza late nuestro corazón y cómo responden todo lo que es el sistema de válvulas a este nivel. Pues tenemos que prestar atención considerablemente y vamos a empezar a darle un aporte nutricional a favorecer lo que es el funcionamiento cardíaco, precisamente con algo que es muy sencillo. Es algo que necesita cerebro, corazón, hígado y riñón, que es precisamente todo lo, es la coenzima Q10. Q10 Plus es un producto que aporta esa coenzima Q10, no es una coenzima Q10 cualquiera, es una coenzima Q10 que ya está desde un punto de vista, para que explicártelo y que lo entiendas fácilmente, como que ya tiene hecho una predigestión. Como por ejemplo cuando comen un producto preelaborado, un producto precocinado, pero en este caso es algo que se ha hecho una siembra en levaduras, esas levaduras han masticado por nosotros el producto y una vez por acción enzimática se han separado o se han alisado esas levaduras y ya tenemos una coenzima Q10, de las características de Q10 Plus, ya premasticada. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro organismo la va a resolver 2,6 veces más rápido y va a ser 2,6 veces más potente que una molécula de coenzima Q10 normal, que es la que puedes encontrar en los alimentos o que puedes encontrar simplemente en otro tipo de complemento que también se comercializa. Esto juega un papel fundamental porque la coenzima Q10 es como la chispa que enciende todo lo que es la vitalidad de los tejidos y sobre todo aquellos tejidos que nunca descansan como es el cerebro, el corazón, el hígado, que en sus células contienen muchas mitocondrias y necesitan, por así decirlo, un mantenimiento, una fuerza, un rendimiento extra. Pues a estas personas que tienen tratamiento convencional de una enfermedad crónica relacionada con la tensión arterial, con el sangrado de encías, con falta de energía, falta de vitalidad, pues nos podemos auxiliar de esta Q10 Plus que es muy importante. Ahí empezamos ya con la base, el corazón. El corazón va a bombear según vengan esos vasos a traernos la sangre hasta esta bomba. Por lo tanto, si queremos mantener una salud o ayudar al funcionamiento arterial, porque las arterias juegan un papel fundamental, son las responsables de recibir esa gran presión de sangre que sale del corazón y destruirla a todo el organismo, sobre todo la circulación mayor. Por lo tanto, para mantener, ayudar a mantener la conservación de esos canales sanguíneos, que son estas venas resistentes y fuertes, pues podemos auxiliarnos del óleo omega 3. El óleo omega 3 es un omega 3 rico en DHA y este producto lo que va a favorecer es el flujo laminar de la sangre dentro de los vasos sanguíneos, evitando movimientos turbulentos que son los responsables de producir trombos. Hay que decir que cuando escuchas un trombo pulmonar o un trombo coronario, no quiere decir que sea formado allí. El 95% de estos trombos vienen de sitios lejanos como son las extremidades y precisamente es una de las zonas que más les preocupa a todas las personas o a la mayoría de las personas que nos visitan, precisamente porque van a surgir esa problemática de cómo resolver esas piernas hinchadas, esas várices, esas venas muy inflamadas, azules, esas arañas vasculares, esas piernas edematosas. En las mujeres, por ejemplo, bueno, pues muchas veces también se convierte en una cuestión de estética, pero ante todo es un problema de salud. En la exposición inicial, Adrián, comentabas, pero en negativo, que se endurecen las venas y me hacía gracia, me llamaba la atención, claro, en general en la vida, cuando vamos haciéndonos un poquito mayores o vamos teniendo experiencia, pues bueno, pues se nos va haciendo callo, ¿no? Nos volvemos más duros ante lo negativo y desgraciadamente también ante lo positivo, porque si no, uno pues no podría seguir avanzando. Yo creo que debe ser ese instinto probablemente de supervivencia que tenemos, pero en el caso de las venas no es bueno que se endurezcan. ¿Por qué? Porque entonces están muy rígidas y no favorecen el... Es bueno que se endurezcan precisamente porque aumenta la tensión arterial y un aumento de la tensión arterial puede conllevar un problema a nivel cardíaco, por lo tanto va a determinar mucho y además va a determinar que pueda romperse una vena, que pueda dilatarse, trae muchas complicaciones. Pero si nos vamos allí a la circulación más exquisita, que es por ejemplo la del cerebro, la del oído interno, por ejemplo la del ojo, que son pequeños vasos, un endurecimiento de estas estructuras vasculares, pues va a determinar un mal funcionamiento del mismo y pérdida de las funciones de estos órganos. Imagínate perder funciones cognitivas, perder visión, perder todo lo que es audición, el audio interno también tiene que ver con el equilibrio a este nivel y un endurecimiento de todas estas estructuras, pues las consecuencias son muchas veces irreversibles. Por lo tanto, si notamos los primeros síntomas, vamos a auxiliarnos de este óleo omega 3, que es fundamental para darle elasticidad a los glóbulos rojos, para que estos glóbulos rojos que miden 14 micras puedan entrar por estas pequeñas vénulas que miden 7 micras, es decir, que fíjate cómo tienen que hacer acrobacia para entrar en estas pequeñas arteriolas, para garantizar una circulación y una nutrición y una oxigenación de estos tejidos, así también como eliminar la sustancia de desechos que pueden producir también efectos indeseables. Y sobre todo nosotros recomendamos y no nos cansamos de hablar de los DHA y quisiera hacer un paréntesis, María José, porque la gente, realmente nuestras personas, las personas que nos visitan y que nos escuchan, muchas veces tienen dudas de cómo utilizar un producto de las características de los omega 3. Perfecto, pues vamos a hablar de ello. Antes quiero recordar a nuestros espectadores que los productos que aquí se recomiendan los encuentran en herbolarios, en parafarmacias y también en las parafarmacias Mundo Natural. Para los que se han de llamar por teléfono, teléfono de información, de pedidos y de consultas es el 91 446 0000, 91 446 0000. Si prefieren ir a parafarmacias Mundo Natural, pues tienen establecimientos en Madrid, en Valencia y en Alicante, en Madrid, en la calle Fernando el Católico número 2, también en la calle Alcala 129, en Valencia, en la Gran Vía Ramón y Cajal en el número 25 y en Alicante, en la calle Portugal número 38. Vamos a dedicar, porque indudablemente hablamos de circulación, los omega 3, los ácidos omega 3, que vosotros en Mundo Natural lleváis varios años hablando de ellos, pero alrededor de los omega 3 hay mucha información, hay productos que dicen que contienen omega 3, entonces sí que te agradecemos que pongas un poquito de claridad en el asunto. Sí, pues vamos a enseñar cómo pedir en los puntos de venta, allí donde el habitual, el debajo de casa, el cercano, el del amigo, a la hora de asesorar, incluso de decidir cuándo y qué omega 3 vamos a tomar. Pues el omega 3 es un producto que sostiene los pescados y normalmente del pescado azul, se dice que es el que tiene mayor concentración de omega. Normalmente hay que hacer una selección y ya el año, a lo largo de este año o a finales del año pasado, a principio de este, salió una normativa de sanidad a la hora de las embarazadas utilizar los omega 3 por la gran concentración de los metales pesados que pueden contener. Eso es muy importante a la hora de seleccionar un omega, preguntar en los puntos de venta, todos tenemos información de estos productos, todos tenemos información de dónde procede la materia prima. Por ejemplo, óleo omega 3 es un omega que proviene de pescados pequeños, que están en la primera cadena alimenticia, en el primer eslabón de la cadena alimenticia. Esto según los pescados más pequeños, como el boquerón, se lo va a comer el jurel, después el jurel se lo come el atún y así sucesivamente, estamos pasando tres cadenas. Pues cuando utilizamos pescado que está en la tercera cadena de la alimentación, la concentración de metales pesados es mayor que cuando utilizamos pescados pequeños. Por lo tanto, desde el principio estamos utilizando pescados pequeños, ahí estamos utilizando todo lo que es menor concentración de toxinas, hidotexinas y metales pesados. Pero además hay que decir que óleo omega 3 sufre un filtrado biotecnológico donde se elimina cualquier resto de metales pesados que pueda haber. Esto es algo muy interesante porque sabemos que los metales pesados se acumulan en el organismo, no se eliminan y pueden producir efectos secundarios indeseables. Pero ahora los americanos han descubierto que la mayoría de estos omegas contenían ácido fitánico. El ácido fitánico se comporta como un metal pesado y se ha demostrado que cuando no se elimina ese ácido fitánico puede producir efectos indeseables a nivel de visión, audición y riego cerebrovascular. Por lo tanto, debemos ya buscar un producto, elegir un producto de las características de óleo omega 3 que está libre de metales pesados, que está libre de ácido fitánico y que realmente nos debe favorecer a nuestro organismo más de crear unas condiciones indeseables. Ahora bien, ya hemos elegido un producto limpio de las características de óleo omega 3. Ahora, los omega 3 básicamente están formados por EPA y DHA. Si todos cogemos el envase de omega 3 ahora mismo que tenemos en casa, vamos a ver la proporción que tenemos. El 95% de los productos que hay en el mercado tienen mayor concentración de EPA que DHA. El 65% del cerebro es grasa y de ese 65%, un 25% es DHA, no EPA. Por lo tanto, si tú quieres mantener la salud neuronal, la salud cerebrovascular, todo lo que tiene que ver con los procesos cerebrodegenerativos, debemos aportar DHA y no EPA. Debemos irnos a mayor proporción de DHA porque estamos facilitando o recuperando todo lo que es la nutrición, sobre todo neuronal. Claro, y lo que más nos falta, ¿no? Exactamente, es lo que más nos preocupa. Está bien que en cierta etapa de la vida queremos dedicarle más tiempo al colesterol, a los triglicéridos, pues la proporción de EPA puede ser favorable. Pero en ese aspecto, oleo omega-3 no pierde tampoco ventaja porque cuando tú tienes mayor concentración de DHA, tú puedes formar la cantidad de EPA que necesita el organismo, pero si tú quieres el paso contrario, no lo puedes lograr. Por lo tanto, cuando vayan, sobre todo personas mayores, personas de la tercera edad, que son los que más los consumen estos productos y quieran un producto, deben pedir un producto como de las características de oleo omega-3 que aporta ese DHA a un 80% y favorece y ayuda a todo lo que es la salud cerebrovascular, cerebrodegenerativa, en fin, todo lo que evita los problemas cardiovasculares y favorece en realidad todo el rendimiento del sistema circulatorio y de los tejidos a nivel general. Mejora considerablemente todo lo que es la condición mental y favorece todo lo que es el rendimiento general de nuestro organismo. Fíjate la importancia que hay de consumir este suplemento y no vale con que digas que vas al supermercado y que tomas boquerones y que tomas jurel o que comes atún porque cuando tú lo pones en la sartén o a la brasa o donde lo hagas realmente estás desnaturalizando esas propiedades que puede tener el omega-3 y posiblemente estés incorporando sustancias modificadas que pueden afectar el organismo. Por lo tanto, sigue comiendo el pescado azul pero también elige un buen complemento a base de DHA o omega-3 como es el óleo omega-3. Que aporta la cantidad que realmente necesitamos. Exactamente. Así nos lo cuenta Adrián González, director de comunicación de Parafarmacias Mundo Natural. Tienen vía directa con Mundo Natural en el teléfono 91 446 0000, 91 446 0000. Estos productos los encuentran en Herbolarios, Parafarmacias y también en Parafarmacias Mundo Natural con establecimientos en Madrid, en Valencia y en Alicante. Adrián, hablamos de circulación, lo hemos esbozado al principio del programa, varices, hemorroides, más o menos el mismo problema, lo único que es situado en distintas partes de nuestro cuerpo. Las mujeres, no sé si porque los hombres generalmente no nos depiláis, aunque cada vez más hay depilación masculina y más las personas no, los hombres que hacen deporte. Yo de toda la vida, por ejemplo, a los ciclistas los veíamos depilados. Mira, los jugadores que yo he dedicado mucho tiempo al baloncesto también, porque si no con los vendajes es muy incómodo. Pero bueno, de momento lo de la falda no lo lleváis tanto como nosotras, si es que nosotros lo llevamos, el caso es que las varices a las mujeres nos molestan principalmente por la cuestión estética, pero eso nos está dando una llamada de atención que hay algo en nuestro cuerpo que no funciona bien. Parece que los embarazos, los cambios hormonales, no favorecen nada a una correcta circulación. Sí, para que tengas una idea, el 80% de la población mundial sufre problemas vasculares. ¿80%? El 80% y de ellos, de ese 80%, un 70% son mujeres y un 10% es hombres. Se habla que pueden afectar factores endocrinos, básicamente, que puede ser una causa, pero también las mujeres usan tacones, usan ropa ajustada, normalmente, quienes son las secretarias, las mujeres permanecen mucho tiempo de pie o sentadas porque también muchas son camareras, es decir, todo esto, lo que tú hagas durante la vida, es la consecuencia que va a sufrir nuestro organismo. Son posiciones mantenidas durante muchos días y repetidas. Exactamente, el consumo de café favorece también a todo lo que son esas dilataciones de las várices. Entonces, esta situación o esta condición se agudiza cuando llega el calor. Cuando llega el calor ya se bloquean esos receptores adrenérgicos que hay en estos vasos sanguíneos, en estas venas y es cuando se produce básicamente esa dilatación o hay una mayor incidencia de esta patología que a todos nos preocupa. En este caso, es muy importante seguir consumiendo ese óleo omega 3 para mantener el flujo, como te decía, un flujo laminar. Un flujo laminar quiere decir flujos en láminas, en líneas rectas durante los vasos sanguíneos porque cualquier circulación turbulenta es propensa a la formación de trombos. Y como te comentaba, el 95% de los trombos se forman en las piernas y en la red venosa. Por lo tanto, hay un producto que se llama Barifin. Este producto contiene el castaño de India que aporta y va a favorecer todo lo que es la circulación vascular de retorno porque tiene un efecto flebotónico. Es decir, contrae esas venas que muchas veces son como gomas, como mangueras que están ahí muy dilatadas, se contraen y de esta forma estamos reduciendo o evitando que haya un éxodo de líquido hacia el espacio extracelular o fuera de las venas produciendo ese edema. En el caso, por ejemplo, de los diabéticos es muy serio ya que puede producir ulceraciones y otras complicaciones a ese nivel. Por eso, es bueno que utilicemos este Barifin con este efecto flebotónico que le confiere el castaño de India. Así también como el Ruscu que tiene ese efecto para evitar el bloqueo de los receptores adrenérgicos que hay a este nivel. Los receptores adrenérgicos, para explicarlo, es que cuando se activan se contraen y cuando están desactivados se relajan. Por eso, el calor los desactiva y se dilatan mucho, pero el Ruscu favorece la contracción de las venas por la activación de esos receptores adrenérgicos. Y no hay un producto o no hay un principio que nosotros pensemos en hacerlo correctamente si no vamos a reparar estructuras anatómicas como es el endotelio vascular o esa producción de colágeno que necesita el vaso para mantener la fuerza necesaria para mantener la contracción y la tonicidad necesaria para el buen funcionamiento que también contiene o que se lo confiere a este Barifin lo que es el extracto de la pepita de la uva y también los esperidinas que se extraen fundamentalmente de los cítricos y que son ricos en vitamina C para favorecer lo que es la producción del endotelio vascular. Es decir, reparar esos vasos sanguíneos. No quiere decir que el colácel, por ejemplo, que lo hemos comentado muchas veces en este programa por una vida o por otra, pues es también una fuente de colágeno potente y fuerte para reestructurar y reparar lo que son los vasos sanguíneos. Entonces, una combinación muy efectiva, por ejemplo, para los vasos sanguíneos y la circulación de retorno, que no solamente nos debe importar desde el punto de vista estético. Recuerda, trombos pulmonares y coronarios vienen de las piernas, el 95%. Por lo tanto, estéticamente solo nos estamos cuidando nuestro corazón y nuestros pulmones. Claro, y es una llamada de atención, esto está pasando, esto puede tener unas consecuencias pues vamos a cuidarnos. Y de alguna manera, Adriana, aunque sean en general procesos que son más incómodos cuando hay calor, por ejemplo, es muy típico, si se tiene varices, que empiezas a pensar que a lo mejor que el pantalón te da alergia o que los calcetines te dan alergia porque hay un picor que es especial de molestia que viene dado por la circulación. Exactamente, todo lo que es las toxinas que el organismo no es capaz de eliminar de ese espacio que rodea el vaso sanguíneo se traduce precisamente en calambres, en picores. Tienen muchas manifestaciones y cada uno te la describe de una manera diferente. Me duele, cansancio, picor, rubor. Sí, eso quiere decir que hay un proceso que tienes que cuidarlo. Por ejemplo, si eres joven, pues empiezas el ciclo con el barifín porque va a favorecer mucho lo que es la recuperación de ese vaso, va a evitar esa dilatación y esas complicaciones a ese nivel. Y para que sepas, no solo va a llegar una complicación a nivel del coronario y pulmonar, también tiene que ver mucho con la tensión. Quien determina realmente la tensión, una de las cosas es la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha de las venas, cabas inferiores y superiores. Por lo tanto, hay que prestar atención a todo lo que es el sistema venoso que también juega un papel fundamental en el organismo. Por supuesto. Productos que se recomiendan aquí los encuentran en Mundo Natural, en la página web para farmaciamundonatural.es. Un teléfono de información y de consultas es el 914-460000. Establecimientos en Madrid, en la calle Fernando el Católico número 2, en la calle Alcalá 129, también en Valencia, en la Gran Vía Ramón y Cajal número 25 y en Alicante, en la calle Portugal número 38. Hablamos hoy principalmente todo lo que tiene que ver con el sistema circulatorio, el riego sanguíneo, las consecuencias que puede tener. Vamos, por experiencia, mirando a mi entorno, además nos da también una pauta nuestros padres, nuestros abuelos, porque muchas de estas cuestiones que estamos comentando hoy van en nuestro código genético. Hay que cuidarse. Hablamos de varices, las hemorroides, que viene a ser prácticamente el mismo proceso, pero en otra parte del cuerpo. Es algo, siempre dicen, la enfermedad silenciosa, ¿no? Porque pocas personas se quejan, son procesos dolorosos, desagradables, que además influyen en una necesidad, que es ir a hacer reposiciones a diario, que pueden retraer, en fin. Es muchísimas personas, Adrián, yo creo que eso en el mundo natural, seguro que os llegan multitud de consultas y de preguntas. Sí, normalmente cuando hay problemas vasculares periféricos o de la circulación de retorno, la probabilidad también de que haya tantos hemorroides internas como externas es muy alta también y es una de las cosas que tenemos que cuidar. El estreñimiento, por ejemplo, es un factor fundamental para personas con problemas de hemorroides y también con problemas de circulación de retorno, esas toxinas, para que no produzcan también una hilatación de los vasos, porque también lo producen. Entonces, es muy importante conseguir un buen tránsito intestinal. Nosotros, por ejemplo, desde el mundo natural, no somos partidarios de utilizar productos que son irritantes y que destruyan las floras a nivel de mucosa. Nosotros preferimos ser un poco más cautos en este sentido y recomendar productos de las características de Regulac, por ejemplo. El Regulac es un producto que es en sobre y simplemente con un sobre nos está aportando 4 gramos de fibra, que es lo que buscamos nosotros, una acción mecánica suave para estimular los movimientos peristálticos a nivel intestinal. Hay que decir también que este Regulac contiene inulina y la inulina es precisamente el alimento de la flora intestinal. La flora intestinal necesita de estas sustancias para potenciarse, para crecer, para desarrollarse y también la estamos aportando en el Regulac, así también que tiene acción lubricante, porque también lubrica el intestino, forma una gelatina que también facilita junto con la activación de los movimientos peristálticos el deslizamiento de ese bolo fecal excesivamente seco, duro, que puede afectar todo lo que es el tránsito a este nivel y producir esa irritación a nivel intestinal. Hay que también tener en cuenta que Regulac aporta enzimas para devolver dinamismo al intestino, pero con una acción enzimática que nos interesa más que buscar una irritación a ese nivel. Producir microcontracciones en la mucosa no es lo mismo producir las microcontracciones que esas microcontracciones estimulan el intestino, hace que no sea vago y perezoso a buscar una estimulación por irritación a nivel intestinal. De este punto de vista, nosotros preferimos estos productos que son mucho más suaves, que tienen capacidad reguladora y que a altas dosis posiblemente pueda tener un efecto laxante. Y por último, una acción que tiene Regulac también, es una acción que produce frío en el intestino. Cuando tú tienes frío, ¿qué haces? Te mueves para producir calor. Pues si nosotros producimos frío en el intestino, el intestino va a aumentar los movimientos peristálticos para cubrir y mantener la temperatura a ese nivel. Y con eso estamos logrando un objetivo, que es incrementar los movimientos peristálticos a ese nivel. Por eso, Regulac para estas personas que tienen estreñimiento, que tienen hemorroides y que debe facilitarse todo lo que es la evacuación de las heces para que no sea un proceso cruento y doloroso a ese nivel. Una vez que hemos conseguido esto, debemos seguir el mismo principio que comentábamos para la circulación, para esas várices, para esas arañas vasculares. Ole omega 3 para mejorar la circulación, fluidificar la sangre y lograr ese flujo laminar. Y también el varifín, ya con el concepto de trabajar localmente esos vasos que están inflamados, esos vasos que están produciendo esa situación a nivel del esfínter anal y que muchas veces produce una... Es bien molesto, bien doloroso. Existen pomadas, existen muchas cremas que tienen un efecto local. Sí. Pero si te fijas, son básicamente... Evitan la sensibilidad. Claro. Pero como puedes ver, no tienen ningún producto que tenga un efecto reparador sobre la situación que hay. Por lo tanto, si nosotros utilizamos una crema, estamos incidiendo sobre un 19% de la patología que hay a ese nivel, si utilizas varifín, estás incidiendo en un 80% a la hora de reparar esa situación que hay a ese nivel, porque favorece todo lo que son los procesos de recuperación, de tonicidad y de reparación de las venas. Y cuidando también, pues eso, protegiendo todo nuestro interior, no se trata de arrasar con lo que haya. Exactamente. Sí, hay que ser en ese sentido, hay que ser muy sensato y hay que analizar cómo vamos a utilizar y el uso y qué objetivo queremos lograr cuando utilizamos un complemento. Hay que decir que esto no excluye cualquier tratamiento que nos ponga nuestro médico de cabecera, que realmente es que tiene la historia. O sea, pueden coexistir los dos, el suplemento alimenticio con el tratamiento habitual y nosotros lo que eso exaltamos y recomendamos siempre de que no los comenten qué situación tienen a la hora de orientarlos. Perfecto. Adrián, gracias por acompañarnos. Hasta el próximo día. Gracias, María José. Cualquier duda que tengan nuestros televidentes y oyentes, pues a través del número de Parafarmacia Mundo Natural nos pueden localizar. Por la edad se viene decir, oyentes, es que hay muchas personas ciegas que oyen la televisión. Sí, sí, y hay muchas personas también que por varias vías, ya sabes que la televisión solo ahora no se ve, no es el transitor de la tele, ahora solamente lo puedes escuchar a través de internet y mucha gente lo que hace es después recuperar estos programas y escucharlo tranquilamente, unidas veces para documentarse. Es verdad. Adrián, gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos recordándoles que los productos que aquí se recomiendan los pueden encontrar en Parafarmacias, en Herbolarios y en las Parafarmacias Mundo Natural. Un teléfono de información y consultas es el 91 446 0000, 91 446 0000, con establecimientos en Madrid, en Valencia y en Alicante. Nos despedimos deseándoles que sean excesivamente felices. Adiós. Adiós. ¡Gracias!